En el tiempo de eso yo he encontrado Todo lo que me hace falta El cariño que esperaba el alma que tanto soñaba Es el beso que me dan tus labios yo ya lo deseaba Pero el color que me llevo es otro desde tu llegada Desde tu llegada la noche es más bella Desde el beso tuyo mi corazón te ama En tu beso siento que se prende la cama Se enciende la llama y otra noche enamorada Con tu beso siento que me lleno de vida Se alimenta la dicha y el amor se mete al alma Y la caricia en tu beso es mi vida Y la tristeza en mi alma se olvida Amor Y con todo el cariño a su amigo Israel Desde tu llegada la noche es más bella Desde el beso tuyo mi corazón te ama Y en tu beso siento que me lleno de vida Se alimenta la vida Se alimenta la dicha y el amor se mete al alma Y la caricia en tu beso es mi vida Y la tristeza en mi alma se olvida Amor 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 Gracias por ver el video